Y ahora, irá sonando este tremendo balazo para ti, Aya Producciones Por siempre y para siempre Fueve José Sarazar y su onda ¡Chiva Lera! ¡Lera! ¡Lera! ¡Antalizoni! ¡Ata las seis! ¡Mitoli! ¡Chilemin! ¡Ata las siete, mejor! ¡Ata las siete, Ióseli! ¡Chilemin! ¡Sí, 2023! ¿Qué pasó aquel que está allá de peligro sea del ator que yo estoy? ¡Ese amor de verdad! Dejé de nada más, me voy a sobrar Que jamás podré olvidar Que jamás podré olvidar Luis Ángel, el casino de Luis Ángel, Carlos, Mera Gustavo, Alecito, Enrico Pueblo Nuevo, Fulico Agustino Walter Castillo, Perico Playos, Felicidades de Walter Castillo De Itali, Chalobí, Anteol Al canto, 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 al canto Dejé de nada más, me voy a sobrar Que jamás podré olvidar Que jamás podré olvidar Puerto Alcón Puerto Alcón Puerto Alcón Puerto Alcón Marcha y seguida Gabriel Enrico Agustino Perontera Sur La gente de los Rivero Grone Luis Ángel Gustavo Carlos Y la gente de Campoy Grone Gonzalo Walter Castillo Puerto Alcón Puerto Alcón Puerto Alcón Puerto Alcón Puerto Alcón Mucho cariño Yo a